el partido Francisco López después del terremato el centro de parte de Arteaga la pelota que pasaba ahí y el anotazo parte de Denver Fox después del terremato vean donde termina pegando otra vez Marretti estuvo cerca pero no le alcanzó después del terremato que sacaba Fox y recubrió la primera parte iniciaba el segundo tiempo este desborde a ras del piso llegaba David Castrillón con asistencia de William Palacios al 52 para abatir a Dennis y colocar el 0-1 en la pizarra 0-1 en la pizarra que sería el resultado final después de esta acción está la celebración de Castrillón segundo gol del torneo para David después de esta acción el centro cabezazo encima este remate que desviaba Dennis y Punto Espinosa mantenía el 0-1 en la pizarra después de esta jugada Fungo bien el arquero Denver Fox y terminaba tapando y así de Francisco López todo acá en el Nacional la victoria de la victoria Chau.